Y en esta parte de este video What the fuck? HAHAHAHA NOOOOO Eso es trampa eh Que trampa que es? Trampa de la flor Que no se trampa Eso no dice trampa Eso es tuyo eh Lo que le dije me lo violé No, primero pensé que no se me iba a construir No LOL, como me iba a disparar y no me disparaba Te lo juro por Dios Pepepe, correito Como en los viejos tiempos ¡Oh! ¡Oh! ¡Cat! ¡FUK! ¡WTF! ¡El karma! ¡Oh, Lord! Te lo de... Si no me das ese escopetazo, te mato porque ya tenía el subfusil en la mano ¡Está! ¡Looo! Eso es tu wey, epico, eh ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no me deja poner el pozo al lado? ¡What the fuck! No puedo creerlo. ¡No! ¡Ay! No seleccioné la construcción. ¡No! Me estoy confundiendo. ¡El párido cerdo! ¡Oh my god! ¡No! ¡No! ¡Le pago! te juro que tenía la escopeta te había matado hoy no y más de aquí de 35 en la cabeza o voy tan lariado que la no 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 ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? ¡Mamá! ¿Sabes que no te puedo avisar? ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Si construían! ¡No te vienes! 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 ¡No me cambié el fusil! ¡No! ¡Mira! ¡Eso sí fue falso! ¿Qué? que la puta mierda te saque la mierda amigo oh guay amigo es que se dan las cosas Ahi pegadas No puedo creer, no puedo creer Uff, loca, yeh No puedo creer, no puedo creer Como que no te peñe No, weh No, yeh No, yeh Oye Nah, voy todo lageado ahí What? No puedo creer A mi no me quitaste tanto Uh, eso estuvo muy bien Muy bueno No, no tengo munición No puedo creer No, no me voy a ir así 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 No puedo creer 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 en serio en serio loco mira guau pensé que no se iba a construir mira mira guau no guau no tio que la en serio loco no no a mí era imposible que te... uff amigo, te saque la mierda otra vez no, te voy a matar capaz eh uuuu nooo, sabía que iba a salir por ahí, no me cubrí por tontito jajajaja no so tanto miedo que pegue con mi solo oh my god oh my god oh my god jajajaja casi te mato casi te mato porque falle el escopetazo what? oh my god tengo 80 de vida y te mato si te metí un escopetazo que te saque la mierda bueno, pásalo todo, amigo bueno, pásalo todo, amigo nooo, no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no No puede subir este Me dice ¿Cómo me quitaste tanto, loco? No, 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 no No te tiraste Por hacer algo muy bueno Es que yo pienso que nunca te vas tir y te tiras por matar a alguien vaya Tienes un instinto de predito Te dejé atreces a meja Con un escopetoso me dejaste atreces de vida Esa que la mierda, amigo Te cucate, lomo.